Ingredientes importantes para la babacoa En Inglaterra echamos carne y un poquito de sal En Francia igual, carne y un poquito de sal En Alemania echan carne y un poquito de sal En España O por lo menos en mi casa Empezamos con las aceitunas, dos paquetes de patatas fritas Después dos empanadas de McDonald's, cuatro tortillas de patatas Siete litronas, un par de botellitas de vino Una ensalada, un poco de ensaladilla Patatas alioli, patatas aliñá Siete ofertas de pan Después está la carne ibérica Las litras de pollo, un par de choricito y una morcilla Para terminar, un par de tartas Y la copita Que es lo que hace falta para la digestión Otra de mis favoritas expresiones andaluces En español Esto es muy interesante En andaluz Fiti tú, eh Fiti tú Esto me encanta y que me río antes de decirlo Mis alumnos me dicen que van a hacer la mona Que significa no venir a clase, lo he visto A ver, ¿qué carajo tiene que ver un mono con una clase? Si alguien me puede explicar A ver a los españoles si me pueden ayudar Una expresión que estoy escuchando mucho Y es estar en la edad del pavo Que en inglés sería To be in the age of a turkey Esto en inglés no significa nada ¿Alguien si me lo puede explicar, por favor? Dos formas de decir aquí en Andalucía You are annoying Que tú eres muy pesado La primera Eres muy hartible Mi favorito Eres muy cansino, eh It's very, very, very important That you use accents when learning Spanish For example Mi papá tiene cuarenta y siete años Which means My dad is forty-seven years old However Without accents The same example would be Mi papá tiene cuarenta y siete años Which means My potato Has forty-seven arseholes Be careful Así es como se dice te quiero en diferentes sitios En Inglaterra I love you En Francia Je t'aime En Italia Tiamo Y en Andalucía Tomate túla O te macrocata mehó Agha